Arrancamos a mediados de diciembre. La enseñanza empezamos con pocos chicos porque poca concurrencia, calculo que era por el tema de las clases. Con el pasar de los días ya se fue incrementando un poco más y hoy en día somos cerca de 30 chicos que vienen a la natación. ¿30 chicos más o menos y alrededor de qué edad se fueron acercando? Y hay de 14 hasta 4 o 5 años. Los divido por niveles. El nivel superior, o sea los que están más avanzados tienen de 4 a 5 menos cuarto. Después el nivel intermedio que son por ahí los de 8 años, 9. Esos tenemos de 5 menos cuarto a 5 y media. Y los más chiquitos después de 5 y media a 6 y cuarto. Bien, la enseñanza de natación es muy importante. Como vemos después en las imágenes podemos ver a los chicos que practican distintos estilos. Sí, creo, hoy en día creo que la natación es fundamental, es como saber correr. Siempre hay que tenerlo presente por cualquier circunstancia de la vida. Más que nada, no solo por saber, sino por un tema de salvamento. Te puede salvar la vida saber un estilo como el crawl, que es el más fácil, que te puede salvar la vida en cualquier circunstancia, ya sea que estés en la costa o vayas a pescar y te pase algo. Siempre es importante saber nada. Además de las clases de natación, ¿tienen pensado realizar algún encuentro en las próximas semanas? Sí, el encuentro tenemos pensado realizar el viernes 24 de enero. En caso de lluvia se pasaría para el lunes siguiente. Y bueno, las clases de natación tenemos pensado también seguirlas hasta mediados de febrero. Después del 27 de enero va a haber una modificación en el tema horarios, porque como agarro el fútbol también infantil en octava división, ya empiezan a practicar el 27 de este mes. Así que voy a tener que hacer unas modificaciones con el tema de horarios. Muy bien. Bueno, vas a estar a full, me imagino. Ulises, si algún padre está interesado en que algún chico se acerque a aprender natación, ¿tiene tiempo todavía? ¿Tiene algún costo? Sí, sí, obvio, obvio. Todavía tiene tiempo. Se puede acercar acá a la cantina de las chicas, de la entrada de la pile. El costo creo que es de mil solamente para los que vienen a natación. Y si vos ya tenés la temporada paga, es totalmente gratuito. Viene con la temporada las clases de natación. Bueno, Ulises, la mejor de la suerte es de acá que termine la temporada. Y bueno, a seguir enseñándole a los chicos que se ven que están muy motivados por aprender natación. Ahí los vemos muy desenvueltos en la pileta. Bueno, muchas gracias. Esperemos que sí sigan motivados. Yo trato por ahí de incentivarlos por ahí con algún estilo nuevo, algún ejercicio nuevo, para que no pierdan esas ganas de venir a aprender, porque es fundamental. Y bueno, hay muchos chicos que, sin embargo, ya aprendieron mucho de estilo, pero quieren seguir viniendo, porque les gusta el grupo y les gusta ir a los torneos.